En Baja California se han realizado más de 65 adopciones en lo que va de la actual administración, así lo informó Mónica Vargas Núñez, directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Estatal, quien dijo son más de 100 solicitudes las que se han recibido para integrar a una niña, niño o adolescente a una familia. Algunas de estas solicitudes se encuentran en proceso y en espera de recibir uno de los 750 niños que DIF tiene actualmente en resguardo e institucionalizados. Hemos tenido más de 100 solicitudes de adopción, 92 de ellas son solicitudes de familias tradicionales, hay solicitudes de madres solas, de familias homoparentales, lesboparentales también, y se han realizado más de 65 adopciones en lo que va de esta administración. Tenemos alrededor de 1.500 niños que están bajo nuestro cuidado y protección. La mayor cantidad de niños que tenemos son adolescentes, el 70% de nuestros niños son adolescentes, más del 50% se encuentran institucionalizados, es decir, que pueden ser parte del programa de adopciones. Casas hogares de los diferentes municipios se vieron afectadas durante el último año. Algunas fueron cerradas por la falta de medidas de seguridad durante la pandemia, otras más por la carencia de apoyos por parte de la anterior administración. Es por ello que Mónica Vargas informó que se sostienen reuniones con autoridades de protección civil del Estado para poder agilizar los procesos de revisión, pues municipios como Tecate cuentan actualmente solo con cuatro casas hogar activas, siendo por lo menos cinco las que dejaron de funcionar en el dos mil 22. En Tecate hay alrededor de cuatro casas hogar. Hemos tenido varias reuniones con protección civil para ver y cómo podemos apoyar en el tema de la regularización en cuanto a estas medidas de seguridad que desde luego son indispensables para salvaguardar la protección y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, pero que además contarán con un apoyo económico que se les estará dando a través de DIF, pero también a través de la Secretaría de Bienestar que incrementó su presupuesto para apoyar específicamente aquellas casas hogares donde están nuestros niños. Por otra parte, indicó que uno de los temas a resolver a corto plazo es el recién construido crematorio DIF, ubicado en el Paso del Águila. El funcionamiento de este, informó la directora estatal, se vio frenado pues la anterior administración instaló un horno crematorio que no cuenta con los requerimientos que la ley estipula conforme al uso y operación, por lo que se inició un procedimiento legal en contra del proveedor. Recibimos esas instalaciones y las obras no estaban concluidas y no estaban adecuadas para poder prestar el servicio. Adicional a eso, pues vimos que los crematorios en sí no eran de la calidad adecuada, no estaban funcionando. Llevamos un notario para que pudiera certificar que estos crematorios no se encontraban en las condiciones óptimas e iniciamos un procedimiento legal en contra del proveedor porque se pagó ese recurso en la administración pasada y no se brindó el servicio adecuado ni el crematorio estaba en las condiciones para poderse instalar. Actualmente la licitación ya está otorgada y se están realizando movimientos al exterior del crematorio para lograr la instalación de un nuevo horno, el cual se espera entre en funcionamiento en aproximadamente un mes. Se lanza nuevamente la convocatoria y ahorita nos encontramos en la etapa de que pueda hacer la entrega y la instalación. Días pasados se hizo un movimiento de unas cajas que estaban ahí alrededor para poder ingresar el nuevo horno crematorio, poderlo calar y que no suceda lo que sucedió en otras administraciones. Antes de recibirlo, nosotros poder certificar, dar fe, estar seguros de que está funcionando en óptimas condiciones. Esperemos que en un mes más o menos ya pudiéramos estar en operaciones. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.